El Parque Nacional Natural Las Orquídeas debe su nombre a la gran variedad de especies de orquídeas que allí existen. Las orquídeas es la familia más grande del reino vegetal. Colombia posee el 10% de todas las orquídeas del mundo. Las orquídeas se encuentran de tres maneras. Las epífitas utilizan las ramas de los árboles. Las litófitas se encuentran en las rocas y necesitan de mucha agua. Y las terrestres que nacen en los suelos y necesitan de tierra y musgo. En el parque hay alrededor de 300 especies de orquídeas. La Cirtuchilinbetancuri es una nueva especie que se descubrió en el año 2012. Las orquídeas vienen entre 1.600 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Además son las especies que atraen a sus polinizadores tales como avispas, cucarrones, hormigas y en algunos casos el colibrí. Las orquídeas además de ser hermosas cumplen una función muy importante en el equilibrio del ecosistema. Ya que son indicadoras del buen estado de conservación de los bosques por las condiciones específicas que se requiere para vivir. Los líderes de comunicación comunitaria del Parque Nacional Las Orquídeas conservamos nuestra fauna y flora. Por eso... De los que hagamos todos viviremos en mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!